Una moneda tiene anverso, reverso y canto. El canto se inventó para que no le quitaran plata u oro. Es el canto de cordoncillo o de estrías, según la ceca. Ceca es la fábrica que hace la moneda. El anverso normalmente tiene la efigie del rey, en este caso Fernando VII. Otras veces no tiene la efigie del rey, sino un símbolo del imperio o del reino que la hace. Y el reverso siempre tiene el escudo del país que lo emite y marcas de la ceca. ¿Qué son marcas de ceca? Unos símbolos secretos, letras o contramarcas que pone la ceca para despistar al falsificador. La numimática tiene un problema. El problema es que no hay árboles que nos den monedas. Hay las que hay y punto. Entonces llega un momento en que hay menos monedas de las que necesita el mercado. Por eso siempre veréis publicidad de compro monedas. Nunca se venden monedas. No, ¿por qué? Porque hay más gente que ansía tenerlas que las que hay. Y cada vez habrá menos. Y demográficamente vamos a más. Y culturalmente cada vez hay más gente que entiende más de numismática, pues quieren más monedas. Y las monedas son las mismas o menos. No podemos catalogar al cliente de numismática en un solo estándar. Porque lo mismo viene un cabrero que habla guturalmente, que viene un coronel médico de la Armada. O incluso tenemos los ejemplos de que Amadeo I, el rey de España, era numismático. Felipe II era numismático. Alejandro Man no era numismático. Y sin embargo hay gente de escasísimos recursos económicos que son numismáticos. Entonces no hay un perfil. Depende de esa pasión innata que surge con la persona. Primero se clasifica por su antigüedad. Es decir, meterlas dentro de un contexto histórico. Después lo más importante en el coleccionismo numismático es la conservación. Y eso difiere del estudio numismático universitario. Porque para un profesor o un catedrático de numismática la conservación no es tan importante como para el coleccionista. Si es auténtica y tiene 2.000 años, para él tiene un gran valor. Pero nosotros además le exigimos que tenga un alto grado de conservación.